Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos en una vez más gente a 5 online de Playstation 3 Grabando para el canal, grabando para todos vosotros En una sesión privada por invitación En el que vamos a empezar a invitar a gente Para la lobby anunciada en Facebook En una lobby que tienen como normas Los que quieran nivel Tienen que tenerlo por debajo del 120 Y quien quiera dinero no debe de tener dinero Fuera del banco, esas son las normas Aparte de que hay que estar suscrito a mi canal Y al de mi amigo Doblete51 Ya con esas cosas, yo soy quien abre privacidad Ya digo que está Anunciado en Facebook Y más adelante haremos Otras lobbies más de este tipo Que chavales, voy a abrir privacidad Que todavía no lo tengo abierto en realidad Está señalado para las 10 y media de la noche Quedan 10 minutos Y os quiero enseñar aquí también Como la gente no cumple con los requisitos Que hemos pedido en Facebook ¿Vale? Que es lo que le acabo de explicar De lo del nivel y el dinero Ya veréis como aquí Ah, también he avisado de que no me bombardeen con mensajes Yo ahora mismo tengo la privacidad cerrada para los mensajes Pero nada más que la abra La gente va a empezar con eso de invítame Manda mi invitación Y tengo prisa y cosas así La gente entrará aquí con nivel superior a 120 pidiendo nivel La gente entrará con dinero fuera del banco pidiendo dinero O sea, un desmadre total como siempre Así que chavales, yo solamente os pido Que por favor cumpláis con las normas que se os impone Ya que no os cuesta nada Que chavales Voy a abrir privacidad Y ahora nos vemos en un momentito Sí, sí Pero este por ejemplo Champions Game pone nivel 2 Y enviar invitación de juegos deshabilitados No le puedo invitar Ah, me habían tenido nivel 12 No, no, si es nivel 2 No, desde luego Eso porque me he hecho el prólogo No lo puedo invitar Claro, claro O sea, es verdad, es verdad Tenía que esperar O sea, el otro día estuve Checando una cuenta Preparando una cuenta chetada Y me falló lo de saltar el Lo de saltar el prólogo, tío Ya me ha llegado el primer mensaje Un tal Ori Yuecas Que si lo invito Y mira que he dicho bien claro en el Facebook Que no me manden mensajes Puñeta Que no puedo estar con todo Tengo 20 conectados, tío 20 conectados Yo no he tenido eso jamás A ver A ver, los chavales que estáis aquí Los mensajes por favor Mandárselos a A doblete de momento Porque estoy un poco liado Con la solicitud de amistad No puedo leer los mensajes Bueno, hay uno que dice A ver El Giron De Teleport nada Os traéis que venir vosotros Venid vosotros aquí No seas flojo No empecemos con la flojera Venía aquí al aeropuerto Bueno, venga Vamos al lío, chavales Vamos a dar pasta Para empezar, ¿vale? Y bueno Yo creo que el primero Debería ser nivel, ¿no? Y cuando terminemos con el nivel Ya dinero a todo el mundo En plan lluvia Vamos a hacerlo al revés A ver, chavales Un momentito Los que estáis en la sesión Que tengáis el nivel Por debajo del 120 Mandad un mensaje A mí o a doblete Diciéndonos ya directamente Que nivel queréis, ¿vale? Solamente los que lo tengáis Por debajo del 120 A ver Sí, ahora Es verdad Tienes razón Esa es la segunda Doblete se ha caído Sí, damos dinero Pero tenéis que esperar A que venga doblete Porque yo no puedo Estoy saturado Con los mensajes Con los mensajes de la gente En la play La solicitud de amistad Invitando aquí a la gente Invitando a los que se caen Invitando a doblete Saca yo también No puedo No puedo con todo Lo siento Tienes que esperaros Esto va para YouTube Suscríbanse al canal De Caso Marteo Y al doblete Si nos ayudan Suscríbanse Voy a poner Una lluvia aquí Mientras, ¿vale? Pero nada más que me llegue Amistades y eso Tengo que cortar, ¿eh? Suscríbanse al canal De Dolete Y Caso Marteo Muy buena, doblete Poneros ahí Poneros ahí Todos juntos Cuidado con el helicóptero, chiquillo Espera, espera Que venga con las apas Te estás cargando Te estás cargando Todo el mundo Con el helicóptero, tío Uff No podía aterrizar Si no en otro lado Aterrizar con el helicóptero Encima de todo el mundo Y se ha cargado a tres Pero no No, pues a la calle Con el ¿Se te ha pillado la Play? Si, si, si Se ha pillado la Play dando dinero O sea que no No te he tenido Con el helicóptero Uno cero O sea, ha sido con el SPRX, ¿no? Exacto Pues entonces no lo voy a usar Voy a seguir utilizando El update Aquí son todos suscriptores Es lo que suele pasar Pero vamos a ver Escucha, ¿tú eres suscriptor También de doblete? No, no lo conozco Entonces, ¿qué? Escucha, ¿cuánto? 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 Escucha, escucha Entonces, ¿quién te ha invitado? Vamos a ver Tú eres Nerf o algo así, ¿no? Sí, es de Nerf Sí, pero tú sabes lo de Tú sabes No, gamer Te puedo poner la mochila de los atracos Pero se te irán contras a las decisiones Escucha, Nerf No sé que te voy a dar una boceta sin querer Nerf, ¿tú has leído lo del Facebook mío? Ya te he dicho yo que si quieres te daría Espera un momento, doblete Nerf, ¿tú has leído lo mío del Facebook? No, pues entonces te tengo que sacar de la sesión Lo siento mucho Porque esto es solamente para los que han leído Oye, a ver Los de la sesión No invitar a nadie vosotros, ¿vale? Esto es solamente para los que han leído la publicación Y están suscritos a mi canal Y al de doblete El chaval este no tiene ni idea de qué va la cosa Así que no puede estar en la lobby Lo siento mucho, Nerf Pero te tengo que sacar de la sesión, ¿vale? No, no puede ser, señor Loco Lo siento mucho, de verdad Esto no puede ser un desmadre, ¿vale? Hay que cumplir con las normas No invitar vosotros a nadie No cuesta trabajo decirle a vuestros amigos Oye, ¿quiere entrar a una lobby de dinero? Sí, sí, sí Vale, pues suscríbete al canal de Tratomotero Y suscríbete al canal de Doblete Y ya está Así de fácil Bueno, a ver Mira, vamos a empezar ya, gente ya El chino, por ejemplo Se ve que no quiere nada Estáis dando vueltas con la vida Vamos a sacar Bueno, chino Pues muchas gracias por participar Te tengo que sacar, ¿vale? Porque hay mucha gente esperando, ¿eh? Eh, adiós No veo yo Si quieres dinero Tienes que ingresar los 19 millones y medio Que tienes ahí fuera del banco ¿Vale? Todo el mundo Tienes que ingresar el dinero Que tenéis fuera del banco Si queréis dinero, ¿vale? A ver, wea dice Nivel 600 Se lo voy a poner Por fin se ha enterado A ver Este chaval está subiendo el dinero Muy deprisa Respetaros un poquito Que va a haber dinero para todos ¿Vale? A ver, no, no, no Aquí, 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 aquí Aquí todo A ver, tenéis que irte para allá A ver, este que está aquí El ratán Este o algo Si tienes que irte para allá, ¿vale? Pero, pero, mira Voy a darle primero A este que ha llegado antes ¿Vale? A chaval este Y no le quites, ¿vale? Porque vamos a ir contando El dinero que tiene cada uno Para terminar Porque si lo empiezas a quitar tú Va a ser un follón Le voy a dar a Dylan, ¿vale? No le quites tú El que está al lado, ¿eh? No le quites No le quites Que te veo Que te pego un tiro, ¿eh? Ya la cayó algo encima Si ahora te voy a dar a ti No te preocupes Acordaos Ingresar dinero en el banco ¿Vale? Porque yo esto lo tengo puesta Esta norma Para que no entre a una lobby de dinero Una persona que tenga Cientos de millones Fuera del banco Que se la haya dado un hacker Lo que no quiero Es que teniendo cientos de millones Le quite el hueco a uno Que no tenga nada Entonces quiero que entre gente Que no tenga dinero Hostia Sácate el micrófono de la boca Chiquillo Dylan Ya te ha servido Te voy a borrar de las amistades A ver Novello Tienes 21 millones No te voy a dar ¿Vale? Te voy a dar a otro A ver Dila Dila te tengo que sacar De la sesión ¿Vale? Si quieres Te auto expulsas Tú De nada De nada O te saco yo Como quiera Eso tiene 200 dólares Si eso Eso no tiene importancia No se enteran Escucha Doblete Mándalo a la isla Que venga desde allí Si no sabe respetar Fuera A Champion Gay Este Que me dice Que lo invite Que lo invite Que lo invite Y le voy a mandar un mensaje Porque no se puede ¿Vale? 7 millones Muy bien Este chaval Le sube rápido Ya lleva 7 millones 48 8 8 La cuenta del banco Del banco de verdad Continuar así De verdad ¿Qué vamos a ver? Si anda que no Estaría tanto dinero Yo tomaría Santu De esta condena Sin dolor Ni miedo Sin rencor Ni ego Viviendo en sosiego Una vida plena Solo hasta que vuelvan A desatar las bestias Sobre las arenas Y los hagan perderse Viendo que el sol Paralelo Que les Yo saludo Yo saludo Hago esto ¿Vale? Vosotros me saludo Yo hago esto Mira que maravilla De sesión Mira chavales De youtube Que maravilla sesión Que se respetan Uno auto Y no se quitan dinero Tío Así es como Tienen que ser Al lobby Así Si, si No ha pedido El 120 El nivel Tiene que ser Cuando se desbloquea El tanque No, no El tanque Creo que es El 70 Me parece No, el 70 70 70 Tienes que estar aquí Esto se ha contado Venga Te voy a dar Si, ese es el que me ha dado Una lata tremenda Por mensaje De que lo invitar No entraba A ver, alguien me ha dicho algo Y mira que dije Muy claramente En la publicación De Facebook No, José González No, manda mensaje Tiene problema Alesis Alesis Te toca A ver Alejado de Alesis Vale Alejado de Alesis Porque si no Le vaya a coger el dinero Ahí va Ahí va Muchas gracias Y yo Que, que gloria bendita De sesión Estoy super contento Con vosotros De verdad Muy contento Muy contento Del aeropuerto Vale Estoy Estoy yo Y estoy solo con uno Aunque si Por aquí también os daré Si, si Escuchad Eso No, no Si, si Y lo que estáis aquí esperando Iros con doblete Que os da dinero a él Corre para allá Corre para allá Y la J6 Ya llegó aquí conmigo Vale Ahora cuando termine Dar el dinero A José González Le daré a él A ver Alesis Que te dé nivel Pero si tienes nivel 7.466 ¿Qué nivel quieres? A lo mejor Que se lo bajes No, no A mí me ha dicho Después de dar el dinero Me das nivel Me ha dicho No, no De nivel Damos a los que tienen Por debajo del 120 Lo dijimos En la publicación De YouTube Cuida YouTube De Facebook Te daré a ti ¿Vale? Lo he desacraído Vale Lo he invitado Así que Champion No seas pesado Con los mensajes Porque tío Es que no paras Si me pides Dino otra vez Te saco de la sesión Y no te dino un duro Te damos un poquito Y ya te sacamos De la sesión Y me dejas Ya dará tantos mensajes Tío Que me has petado Esto de mensajes Invítame 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 Cuando tu cuenta es nueva Solo quiero ver a mami levantarse Y desencadenarse De su enfermedad A Champion Te tengo que sacar De la sesión ¿Vale? Bueno Te voy a borrar amigos Con todo el gusto del mundo La cantidad de mensajes Que me han mandado Que me han reventado Estos mensajes Y nada Te saco de la sesión Porque yo sé Que tú no te vas a ir Y gracias por estar aquí Hasta luego Bueno Bueno Nivel veo que ya está todo servido Que ya no queda nadie ¿Sí? Aunque voy a ir dando dinero Voy a darle dinero a Chichillopu ¿Cómo se va este? Chilito Guac 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 Ja, ja, ja Eso Eso Eso, vale Netflix No me pidas más la mochila Tío Estoy dándote dinero Tío Ten paciencia Y muévete Tío Porque no podemos estar aquí Toda la noche Hola Netflix No me pidas más la mochila Coño Me cago en la puta Que te estoy dando dinero Ten paciencia Me has pedido la mochila Cuatro veces Por ahora no te lo doy Por pesado Madre de mi amor Hermoso Tío Cuatro veces me ha pedido La mochila de los atracos Tío Tío Paciencia Tío Que estoy dándote dinero No puedo abrir Ahora ¿Qué hago? ¿Dejas de darte dinero Para darte la mochila? Que después Te saco de la sillón Y no se te queda Deja de mandarme ya mensajes Puñeta Es que tío Yo me desespero Porque Una vez La mochila de la atracos Yo Que no te la puedo dar Que la vas a perder La decisión Un minuto después La mochila de la atracos Yo que no te la puedo dar Que te te queda Que te estoy dando dinero No puedo dedicarme Ahora a darte la mochila Porque te estoy dando dinero La mochila de la atracos Yo de verdad La gente Yo creo que O es sorda O se hace el sordo Vamos Me cago en la leche Que impaciencia Sola Hola 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 No le quites dinero Que te mato Lo siento Daniel Pero has ido Para quitarle dinero Así que Hay que respetarse y esperar los turnos chavales, aquí estáis viendo el trabajo que tiene el que abre privacidad es tremendo entre los mensajes de uno invitaciones, expulsar borrar amigos, es mucha castaña, como se suele decir aquí es mucho jaleo, mucho jaleo mucho jaleo, a ver chavales llevamos ya dos horas y cuarto con la lobby los que estáis viendo aquí que son gente que os ha agregado para la lobby y no habéis conectado o habéis caído o algo de eso, os elimino de las amistades, hay incluso uno que hace dos horas que no está, no sé qué, cosas así, no sé por qué están aquí voy a dar por terminada la grabación ya aquí quedan dos o uno queda uno nada más que Kuzu creo por darle nivel o dinero, así que chavales recordad, las lobbies todas, todas, todas las hacemos por los suscriptores míos y de doblete 51 y leed bien las las publicaciones porque no nosotros las normas las cumplimos a rajatabla, vale leerlas bien así que doblete un saludito por aquí un saludito para todos chavales muchas gracias por haber participado y nos vemos en el siguiente vídeo siguiente vídeo adiós adiós a